Quisiera, Presidente, aprovechar esta intervención para señalar un poco el balance que tuvo nuestra bancada en esta legislatura. Con el apoyo, obviamente, de todos los compañeros, logramos sacar la ley Natalia Ponce. Doctor Oscar, usted nos apoyó muchísimo en el proyecto, fue ponente de la misma. Logramos aumentar las penas para los agresores de ataque con ácido. Logramos frenar, Presidente, el incremento que se iba a hacer al autovalúo de los vehículos, que perjudicaba a más de 3 millones de colombianos, propietarios de motos, propietarios de vehículos particulares, propietarios de vehículos especiales. Eso se logró frenar aquí por la labor del Congreso de la República. De igual manera, se logró frenar el aumento que se tenía previsto en un proyecto de ley para renovar los pases. Presidente, hicimos el debate del metro de la ciudad. Le mostramos al alcalde que se requerían 33 mil millones de pesos adicionales para poder adelantar ese proyecto de metro elevado, que a hoy es un metro y un proyecto que es un globo para la ciudad. Defendimos los intereses de la empresa de teléfonos de la ciudad. Le solicitamos al gerente que fuera un gerente y no un gerente liquidador. Señalamos los graves problemas del sistema de transporte público. Según cifras de movilidad, el 56% de la flota hoy ha estado involucrado en un accidente de tránsito. Quedaron el tintero presidente y los vamos a erradicar en la próxima legislatura varios proyectos. Proyecto de cargo por confiabilidad, para que no nos sigan metiendo la mano, el bolsillo y a tarifa para algo que no funcionó. El proyecto que sanciona el abandono del adulto mayor pasó en las comisiones, pero infortunadamente aquí en la plenaria. De igual manera, un proyecto que va en línea, un proyecto que radicó la bancada del Partido Verde de la promoción de las bicicletas, como una política pública, un proyecto que pretende formalizar y también promover el uso de bicicletas escolares para que nuestros niños puedan llegar al colegio. Y por último, un proyecto, presidente, que queremos radicar para proteger a nuestros niños. Más de 7.000 niños hoy se encuentran desaparecidos. Esas son nuestras prioridades en la próxima legislatura. Agradecerle, presidente. En el Código de Policía logramos incorporar una norma que garantiza la libertad de culto, garantiza ese ejercicio colectivo de todas las creencias que se profesan en el país, para que ese derecho no se vulguere. Y quedó con una sanción muy alta, la más alta que establece el Código de Policía, si se llega a violentar, si se llega a transgredir, si hay un abuso por parte de las autoridades de policía, en este derecho fundamental que tenemos todos los colombianos. Presidente, mil gracias y de verdad agradecerle toda la generosidad que tuvo con la bancada del Mira en el desarrollo de su gestión.